No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú no sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Bebecita, bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se merece Y yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos conmigo Yo soy lo de mí Que bello es el partido Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos venó Y todo el mundo habla de nosotras, pero siempre nos venó Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver Pero no nos vamos conmigo Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Que bellas son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos da tu amor Los secretos siempre se saben De evitar de un cantano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos da tu amor Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos da tu amor Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible el celibato Sin ti me mato Y de tu cuerpo Yo te cate Y tú eres mía Yo no te comparto Y siempre te llamo Todo el mundo Imposible el celibato Sin ti me mato Y tú eres mío Yo no comparto Hasta la muerte Hicimos pacto Y siempre lo hacemos rico En mi cuarto Bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Que nadie se quiere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú me vienes Del mundo somos amigos Y lo hacemos conmigo Y yo solo en mi cama Y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos vemos Tú escuchas a DJ Suárez ¡Suscríbete al canal!